¿Qué tal Reefers? Soy Emanuel y el día de hoy les voy a platicar acerca de la comida que les doy a mis corales. Como pueden ver aquí tengo el producto de Red Sea, Reef Energy, y de este lado tengo el Polyp Booster de Polyp Lab. Si ustedes han visto mis videos anteriores, ustedes saben que esta es la comida que yo había preferido darle para mis corales. Pero recientemente empecé a probar este producto. Este producto me lo regalaron con la sal que compré de la misma marca de Red Sea. Y lo empecé a probar, aproximadamente lo probé por un mes, y empecé a ver buenos resultados. Empecé a ver que mis corales empezaron a crecer un poquito más rápido, tuvieron una mejor coloración, y algunos de mis corales que ya se estaban muriendo empezaron a recuperarse. Entonces eso me gustó mucho. En el acro verde que tengo por acá empecé a notar que las ramitas que tenía se empezaron a poner muchísimo más gruesas y con muchos más pólipos. No sé si habrá sido coincidencia, pero fue muy claro que después de que empecé a utilizar este producto, empecé a ver esas mejoras. Ahora, ¿qué es este producto? Si ustedes quieren saber más detalles sobre este producto, los de Red Sea tienen unos videos excelentes donde les explican para qué sirven, cómo sirven, y las investigaciones que hicieron ellos y todo, de cómo lograron obtener esto y cómo lo debería de uno utilizar. Pero les voy a platicar a grandes rasgos. El producto, necesitan usarlos en conjunto. Para poderlos utilizar tienen que tener, primero que nada, en cintura lo que son los nitratos y los fosfatos. Por lo general, traten de que los nitratos estén lo más cercano a cero, si no es que en cero. Y los fosfatos, que estén como entre cero y punto cero ocho, ahí es un poquito debatible. Pero en el caso de que tengan muy bajos fosfatos, pues es un indicador de que su acro está muy limpio y quizá para ciertos corales va a ser necesario que le den una alimentación adicional. Ahora, los corales fotosintéticos aproximadamente consumen el, no sé, 85% más o menos, si mal no recuerdo, de su energía a través de la luz. El otro 15% lo utilizan a través de comida que obtienen de la columna del agua, que son como fitoplancton, algunos otros aminoácidos, carbohidratos, etc. Entonces, este producto está enfocado a ese otro 15%. El producto A es una mezcla de carbohidratos que va a hacer prácticamente que los corales empiecen a extender sus pólipos para poder absorber la comida. Y el producto B es una combinación de aminoácidos y vitaminas que les va a ayudar a que los corales las puedan absorber y puedan tener un mejor crecimiento en la estructura de su esqueleto. Entonces, eso es lo que hace este producto. Este producto no es malo, yo al menos lo estuve utilizando y pues vi buenos resultados. También vi exactamente lo mismo, que cuando lo soltaba el acuario, los pólipos se empezaban a extender y empezaban a comer. Entonces, pues es también un muy buen producto. Ahora, ¿por qué me cambié a este o por qué estoy utilizando ahorita este? Bueno, durante ese mes que estuve probando el producto, utilicé también este al mismo tiempo y empecé a notar que mi espumador se empezó a volver como loco y empezó a sacar ya espuma de más que ya se convertía en una espuma muy aguada. Entonces, estaba sacando demasiada agua al grado de que se empezó a derramar. Entonces, tuve que hacer ahí unas modificaciones para poder recolectar esa agua adicional a través de la salida que tiene para que no me estuviera ensuciando la alfombra ni atrás de la pecera. Entonces, inclusive llegué a dudar de que quizá el espumador ya se había descompuesto. Entonces, lo desconecté, lavé todas las mangueras, revisé el equipo, que no estuviera nada mal, que no estuviera tapado. Y pues todo se veía bien, pero seguía pasándome lo mismo. Entonces, ahí como que empecé a dudarle. Dije, a ver qué podrá hacer. Entonces, no he cambiado ninguna otra cosa y el espumador me ha funcionado perfecto. Pues, ¿qué podrá hacer? Entonces, empecé a dejarle de comer, a darle de comer al acuario por completo, como por una semana y vi que otra vez el espumador se estabilizó. Entonces, poco a poco volví a empezar a darle de comer este producto y vi que sí sacaba un poquito más de agua, pero no tanto. Y después volví a empezar a darle este al mismo tiempo y ahí fue cuando otra vez noté que todo se empezó a volver loco. Entonces, lo que hice fue dejarle darle de comer este producto al mismo tiempo que estas. Es un producto muy bueno, pero utilizándolo junto con estos dos, la verdad no es lo mejor, al menos no para mi acuario. Si ustedes están utilizando los dos, pues igual y comentenme a ver qué resultados han visto. Ahora, yo como lo estoy utilizando, ellos recomiendan que, dependiendo de qué es lo que quieran obtener en su acuario, es la cantidad de producto que deben de utilizar. De acuerdo a las medidas de mi acuario, del volumen de agua, recomiendan que yo le ponga 20 mililitros de líquido de cada uno de estos para obtener una mejor coloración de los corales. Entonces, lo hice, seguí ese plan por un mes y sí vi que los corales empezaron a colorarse muchísimo mejor, empezaron a crecer y, pues en general, vi muy buenos resultados. Pero, aún así se me hace como que bastante el producto, porque se acaba muy rápido. Estas botellas son de un litro, me parece que sí son de un litro. Y, pues se me acabaron como en un mes. Entonces, no son caras, cuestan como 18 dólares más o menos en Amazon. En la tienda local más o menos también andaban en el mismo precio. Entonces, no es un producto caro y es un producto muy barato que si ustedes lo quieren probar, pues es muy sencillo de que lo hagan y no les va a costar nada. Ahora, asegúrense nada más que los nitratos y los fosfatos estén bajos. Aquí trae un instructivo donde les dice, en el caso de que los nitratos estén en tanto, pueden echarle tal cantidad, etc. Entonces, es algo un poquito más complejo. Pero yo como tengo nitratos y fosfatos en cero, y los he tenido al menos en los últimos meses que lo he estado probando, pues no he visto la necesidad de tener que utilizar otros productos, que ellos también venden un producto para bajar los nitratos y los fosfatos, que de acuerdo a lo que he leído y los comentarios de algunas personas que conozco, es bastante bueno para reducir los fosfatos y los nitratos. Entonces, si tienen por ahí problemas, pues esa es otra opción para poderlos reducir. Sin embargo, la mejor manera de reducirlos es prevenir los nutrientes extra que estén en el acuario y la buena exportación de los mismos del acuario. Entonces, ahí, chequen eso. Ahora, entonces, después de ese mes, ¿qué es lo que estuve haciendo? Pues como aún así sigo creyendo que es bastante líquido lo que se debe de usar, ellos dicen que si uno nada más quiere tener crecimiento sin tener coloración, o porque ya tenga uno buena coloración, o porque no le importe a uno eso y lo que quiera a uno es que crezca más rápido, recomiendan que le eche uno la mitad, entonces 10 mililitros de líquido de cada uno para este volumen del acuario, que es un acuario de 475 litros, 125 galones. Entonces, yo lo que decidí hacer por el siguiente mes que lo he estado probando es nada más ponerle la mitad y ponerle un día sí y un día no para ver qué resultados tengo, a ver si es cierto que una crece más rápido o si baja la coloración de los corales, por ejemplo, etc. Entonces, ya llevo dos meses, como quien dice, utilizando este producto y en este último mes lo que he notado es que utilizando nada más 10 mililitros de cada uno y dándoles un día sí y un día no, pues no es mucha diferencia a los 20 mililitros que les estaba ayudando diario. No he cambiado ninguna otra cosa en el acuario, entonces no debe de verse ninguna diferencia bastante drástica, ya que todo lo demás sigue estable, no he modificado nada. Entonces, eso me dice que al menos para mi acuario y los niveles que yo tengo, ponerles 10 mililitros de cada uno un día sí y un día no, pues es bastante bueno y eso me va a hacer que me dure el doble todavía el producto. Entonces, pues es otro tip ahí que les paso para que lo puedan hacer que dure un poquito más, que aunque les digo no es caro, pero aún así, pues estarle poniendo 30 dólares al acuario al mes, al año ya se hizo pues bastante y pues ese dinero quizá lo pueda ocupar para comprar más corales o más peces, pero pues bueno, es un tip que les dejo. Ahora, algo que ellos recomiendan y algo que estuve viendo es que cuando le den de comer al acuario este alimento, deben de apagar el espumador. Al menos recomiendan ellos entre 15 y 30 minutos. Yo lo que vi es que si lo apagan dos horas les da mucho mejor resultados. ¿Por qué? Porque en estas dos horas le dan tiempo de que los corales absorban bien todos estos carbohidratos y aminoácidos para que puedan consumirlos bien y puedan crecer. Entonces, y no lo saque el espumador tan rápido. Van a ver que al día siguiente que prendan el espumador se va a llenar completamente de una sustancia prácticamente negra, que es la comida de los corales más lo demás que tenga el acuario. Entonces, pues, inclusive si le ponen de más y tienen un buen espumador, les va a ayudar a que lo saque. Recuerden nada más si lo van a, si lo están utilizando diario y un día se les olvidó, al día siguiente no le vayan a echar, perdón, lo que les faltó como para tratar de compensarlo. Entonces, nada más ahí tengan ese detalle. Ahora, ¿cómo se ve en el producto tal cual ya cuando lo abrimos? Como todos los productos de Red Sea, las cajas la verdad están bastante atractivas, están en muchos idiomas, entonces están en español, obvio. Y trae un manual, entonces el manual es en el que les dice hay bien las cantidades que tienen que utilizar y todo eso también está en español, entonces no tienen que preocuparse. Y pues no es más que una botella con un líquido que se ve bastante interesante cuando lo ponen en el acuario, se ve un color como verde florecente si tienen las luces actínicas y pues al menos disfruta uno ahí mientras está dando de comer a los corales, como que se ve padre, ¿no? Ahora, tienen que agitarlo bastante bien cuando lo vayan a servir y ya se lo ponen. Algo que no deben de hacer es mezclar los dos así por completo, vamos a suponer que me queda la mitad de la botella de uno y la mitad de otro, pues los voy a juntar y los guardo. No, no hagan eso porque no lo recomiendan, supongo yo que lo que pasa es que se empieza a descomponer la sustancia que tienen y ya no es lo mismo, entonces guárdalos por separado. Este producto se tiene que guardar en el refrigerador una vez que lo hayan abierto, entonces ténganlo en cuenta para que no lo vayan a dejar afuera y se les echa a perder. A mí me tocó inclusive una vez comprar, tuve que comprar otro adicional y venía, yo creo que ya venía descompuesto porque en cuanto lo serví, tiene que ser un líquido que se vea completamente, no se va a ver transparente porque tiene un color como verde, café, amarillo o algo así, pero no se tiene que ver con ninguna partícula grande, entonces en cuanto yo lo serví parece que tenía algas, así trajo trozos grandes de algas, entonces pues eso no se me hizo bueno y pues simplemente lo regresé y me dieron otro y ya no tuvo ese problema. Entonces pues es algo ahí como que medio malo que vi de este producto, que si por ejemplo es la primera vez que uno lo compra y le tocó uno ese lote malo, pues quizá uno va a pensar, ah pues yo creo que esos pedazos de algas son buenos, entonces se los voy a dejar, pero no debe de verse así, tiene que verse completamente claro, claro, tomen en cuenta el color y sin ninguna partícula grande de líquido, entonces pues simplemente lo ponen primero el líquido A, se lo pone y luego ponen el B y se lo ponen también, pueden mezclar los dos al mismo tiempo, lo dechan aquí y al mismo tiempo, sin esperar hace mucho tiempo, lo ponen en el acuario y es lo mismo, entonces no van a tener problema. Trae una capa medidora, si compran la botella más chica me parece que no la trae, pero pues con una jeringa pueden tomar la medida y con eso es más que suficiente. Muy bien, pues esto sería todo por el momento, si les gustan mis videos los invito a que se suscriban a mi canal, me sigan en mis redes sociales y todos sus pulgares arriba. Muchas gracias.